Este, yendo para la ciudad de Chicago, tratando de ser influencers, pero creo que vamos a poder solamente tener un minuto de video. Como podemos ver, aquí ya podemos observar algunos de los edificios de la ciudad de Chicago. De aquí puedo ver el edificio Hancock Center, el cual cuenta con 100 niveles, y en el piso 99 tiene un restaurante y un mirador espectacular. Aquí estamos en la calle Elston. Y por mis moles. ¿Cuál es el restaurante? Me imagino que es mexicano, pero puede ser salvadoreño, hondureño, mexicano. Bueno, mexicano es el mole, sí, es mexicano 100%, pero diferente. Cuéntame en los comentarios si han venido a la ciudad de Chicago, ¿qué les parece la ciudad de Chicago? Recomiéndeme algún lugar que ustedes piensen que debería visitar para hacer un video. Se llama en este momento Willis Tower, pero en algún momento se llamó Sears Tower. Y fue el edificio más grande del mundo por muchos años. Así que esta es la icónica torre de Sears. Para los que no sabían, está en la calle Adams. Y también está, pues... Amigos, detrás de ese edificio está un gran panorama, pero yo creo que la gente que hizo ese edificio tiene un poquito... Un culo bien grande. Es un poquito joda, porque no creo que la gente disfrute de la vista. Y tuvieron que hacer exactamente su edificio de tres niveles para que tope exactamente la torre de Sears. Aquí estamos llegando a lo que es el downtown de Chicago. Allá por allá podemos ver la torre Hancock. Aquí estamos viendo, de aquí de frente estamos viendo la torre Sears. Ahora conocida como Willis Tower. Y tenemos diferentes rascacielos a que podemos apreciar alrededor. Si tú quieres conocer la ciudad de Chicago desde arriba, te recomiendo que rentes un helicóptero iTours desde 500 dólares y lo puedes hacer tú y tres acompañantes. Por aquí vamos sobre el Expressway, que conecta a la ciudad de Chicago y pues también llega hasta donde yo vivo. Esto está muy bien, muy bien. Muy bien. Les recomiendo que si quieren ver la ciudad de Chicago desde el cielo, se renta en un tour por helicóptero, cuesta desde 500 dólares para ti y tres acompañantes. La ciudad de Chicago es como... También por una pequeña cantidad tú puedes rentar bicicletas para darte paseo en bicicleta por la ciudad de Chicago. Esta es la avenida de la SIL y aquí se firmó la película Batman Dark Knight. De hecho, ahí va Batichica. Bueno, esa no la voy a poner. Betis no quiere salir, Betis no quiere salir, dice que está muy chafona. Dijo que se le mueve. Bueno, ya está. Por aquí estamos llegando a lo que es el River Walk Lo interesante es la arquitectura que está al lado del río Y podemos bajar a caminar La longitud del río es 1.25 millas Aquí estoy con tres personajes históricos Robert Morris, George Washington y I Am Salomon Y esa es la Torre de Trump Espectacular todo